Así es, felicidad. Solamente estamos ya a una semana de que se concrete la ejecución de la primera latina sentenciada a la pena de muerte a través de la inyección letal en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Huntsville, aquí en Texas. Se trata de Melissa Lucio, que está contemplada su ejecución el próximo 27 de abril a las 6 de la tarde. Este caso, sin duda, ha tomado mucho revuelo en los últimos meses por la petición, sin duda, masiva de organizaciones civiles, también de los obispos de Texas, de congresistas aquí en Texas, tanto republicanos como demócratas, que le piden al gobernador Greg Abbott que la indulte, que indulte esta condena y que no la lleve a la muerte. Recordemos que sus abogados defensores han insistido, incluso existe un documental donde señalan una serie de arbitrariedades, una serie de abusos por parte de los fiscales en este hecho que aconteció en el año 2007 y que acusan justamente a Melissa Lucio de haber asesinado a su hija Mariah de tan solo dos años. Sin embargo, los abogados defensores dicen que se trató de un accidente, de un accidente cuando la niña iba bajando de las escaleras en la parte de atrás de la casa en el área de Harlingen y lamentablemente por no llevarla a un hospital falleció. Evidentemente los abogados van a hacer todo lo posible en los próximos días, sosteniendo que Melissa Lucio fue víctima de la injusticia, porque justamente y de manera curiosa, dicen ellos, al esposo de Melissa solamente lo sentenciaron a cuatro años de cárcel cuando ella es a la pena de muerte. ¿Qué se espera en los próximos días? Incluso todavía Melissa Lucio hace un enfrentamiento, digamos, judicial con las autoridades de Texas porque uno de sus últimos deseos es morir de la mano de un asesor espiritual. La autoridad en Texas se lo ha rechazado, no le permite la presencia durante la inyección letal y todo mundo espera las próximas horas porque no solamente se espera un veredicto por parte de la Junta de Indultos y Libertades Civiles, sino también algún tipo de pronunciamiento por parte del gobernador aquí de Texas. Regreso contigo, felicidad. Pues estamos a la espera. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar.